Muy buenos días. Hoy es el mejor día del año. Hoy es el mejor día de este año. Y seguramente alguien estará pensando, Padre, hoy es el último día del año. ¿Cómo puede decir eso? Bueno, es que el hoy, el hoy es el mejor día. No el ayer y no el mañana. ¿Por qué? Porque el único día que puedes vivir es el día de hoy, el presente. El ayer, como haya sido, ya pasó. Y el mañana, no te preocupes por el mañana, no está aquí. Cuando esté aquí, será hoy. Y ese será el mejor día en el que tú puedas vivir. El mejor día para profundizar, experimentar, disfrutar, para alegrarnos. Tú no puedes elegir mañana. Tampoco puedes cambiar el pasado. Incluso, más que pienses en el pasado, te puedes llenar de tristeza. Más que pienses en el futuro, te puedes llenar de angustia, de miedo. Pero si decides vivir el día de hoy, vas a vivir en paz. Porque tú puedes decidir cómo vives este momento. Este momento es el único momento que tenemos. San Juan de la Cruz lo expresa de una manera muy bella cuando le dice a Dios, solo tengo el día de hoy para amarte. Solo tengo este momento. Y es muy común que en esta fecha, el último día del año, empecemos a hacer una especie de inventario. Complí los propósitos del año pasado. Todas las metas que realicé, todos mis propósitos, sueños, los fui realizando. ¿Qué cosas dejé incompletas? ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas debí de mejorar? ¿Qué cosas crecí y disfruté? También es muy común que en este día empecemos a hacer propósitos para el año que sigue. ¿Verdad? Propósitos desde lo más banal, como ponerme a dieta, como salir a hacer ejercicio, como ahorrar dinero, hasta propósitos como dejar algunos vicios, empezar a cambiar, empezar. Y todo esto es bueno. Pero es mejor que tratemos de poner todo en perspectiva en la mirada de Dios, en el tiempo de Dios. Habrá momentos en tu vida, indudablemente, si volteamos para atrás, habrá momentos en donde experimentaremos situaciones tristes, algunos retos, algunos problemas, pero también hay otros momentos que son alegría. Yo te voy a decir esto. No puedes quitar ninguno de ellos de tu vida. Cada momento es como una nota musical en el pentagrama de la vida. Habrá momentos, notas altas de alegría, habrá notas bajas de tristeza, pero todas juntas van creando la armonía y la sinfonía de esta vida. Si tú pudieras eliminar todas las notas bajas, no habría forma de que disfrutaras la música de tu vida solamente con notas altas. Necesitamos de contrastes. Lo interesante y lo bueno y el secreto es no te estanques en una nota. No detengas esa nota. No vivas en esa situación. Déjala pasar. ¿Qué es un momento triste? Déjalo pasar. ¿Qué es un momento alegre? Disfruta lo que va a pasar. Lo importante es siempre estar en esa expectación de qué es lo que sigue mañana y dejar que este pentagrama se llene de muchas notas que todas ellas, todas esas experiencias, hacen la música y la sinfonía de nuestra vida. Indudablemente hay muchas cosas que evaluar. Es bueno evaluar, pero no te quedes ahí. Lánzate por lo que sigue. Como en una pieza de arte, en una pintura. No hay pinturas, no hay una obra de arte en una pintura que tenga solamente un color. No. Tiene que haber contrastes entre luces y sombras, entre claros y oscuros, para que pueda apreciarse una obra de arte. Así también es nuestra vida. Habrá claros y oscuros. Habrá notas altas, notas bajas. Habrá momentos salados, momentos amargos, momentos dulces. Pero todos juntos es lo que van creando el sabor de vivir. En este día, en donde estamos mirando para atrás y mirando para adelante, podemos caer en ese error. En solamente quedándonos mirando hacia atrás y mirando hacia adelante. En el evangelio del día de hoy, es un evangelio muy profundo. Es el prólogo de San Juan. Donde San Juan, el evangelista, empieza a hablar de Jesús, de este pequeño bebé que entra al tiempo. Mateo nos habla de la generología de Jesús. Y los otros evangelios, de una u otra manera, también nos describen cómo Jesús vino a este mundo. Pero el evangelio de San Juan, el que leemos el día de hoy, se remonta al principio. Antes de que las cosas existieran, dice, en el principio Dios creó todo. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y todo se creó por la palabra. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, es bueno que aprendamos a ver el tiempo desde la mirada de Él. Él, el eterno que entra en el tiempo, para que nosotros, los que vivimos en el tiempo, podamos mirar la eternidad. Trata de pensar en un momento, en un minuto, cómo es la eternidad. Trata de pensar cómo vivir en la eternidad. Porque fuimos creados para vivir en la eternidad. Cuando tú tratas de reflexionar y ver todo desde los cristales de la eternidad, te darás cuenta que muchas cosas en esta tierra son muy superficiales. Todo se va a acabar. Todo se va a esfumar. Todo es vanidad de vanidades. Todo pareciese una rutina. Pero lo único que vale la pena es el amor. La eternidad pareciese que es vivir en un constante presente, en un disfrutar el día de hoy, porque solamente tienes el día de hoy. Aquellos que reciben a Jesús, aquellos que son capaces de saltar y mirar todo desde la óptica de la eternidad, son los que se dan cuenta que nos podemos liberar de tantas cadenas del devenir del día de hoy para poder vivir en la eternidad. Para poder vivir en el amor. Porque si hay algo que permanece, es el amor. Aceptar a Jesús es aceptar el amor. Es aceptar que todo esto se está acabando. Aquello por lo cual te preocupaste el año pasado, por ese carro nuevo, ya se devaluó. Viene otro carro mejor. Te esforzaste tanto por ese celular. Ese celular ya no te sirve. Vas a necesitar otro mejor. En cambio, si miras todo desde la eternidad, te darás cuenta que el amor, ese nunca se devalúa. Que la caridad, que la fraternidad, que pareciese que lo que más te llena, es precisamente lo que das a los demás. El amor, la comprensión, la paciencia. En este día, en donde la palabra, el amor de Dios se hace carne, para que nosotros podamos tomarla, para que también nosotros podamos brincar a la eternidad y poder mirar todo con los ojos de Dios. En el amor. Porque si es cierto que algo va a permanecer, eso es el amor. El amor es lo que hace nuevas todas las cosas. Si tú no decides llenarte de amor, este año nuevo será igual que el año viejo. Pero si decides vivir la experiencia en el amor y todo a través de la óptica de Dios, del que te ama, entonces todo será nuevo. Deja las experiencias del pasado, las situaciones tristes, déjalas. Y las cosas buenas, las cosas buenas disfruta las que van a pasar. Pero si quieres algo que permanezca para siempre, eso es el amor. Decirle a alguien te amo, es decirle tú no morirás. Y el libro de Cantar de los Cantares nos lo dice. El amor es más fuerte que la muerte. Decídete vivir en el amor. Decídete aceptar la divinidad que hay en ti. Y esa divinidad se llama amor. El amor no tiene fronteras. Lánzate. Que este año nuevo sea un año lleno del presente. Que este año nuevo sea un año lleno de vivir el momento actual. Este momento. Con mucha razón. En este momento se llama presente. Porque también es un presente. Es un regalo que se nos da. Tómalo. Y vive el presente. Si vas a tener un propósito para este año, que sea vivir cada día. Vivir el presente. Disfrutar la vida. Nada mejor que vivirla en el amor. Este Dios que es el Dios del amor de la paz. El Dios que es fuente y origen de toda bendición. Te conceda su gracia. Te bendiga de una manera abundante. Y te guarde durante todo este año. Este Dios que sea Él el que te conserve íntegro en la fe. Inconmovible en la esperanza. Y perseverantes hasta el final. Con santa paciencia en la caridad. En el amor que hace nuevas todas las cosas. Que te dispongas para recibir paz. Para recibir todas las bendiciones que Dios quiere darte en cada día. Para que escuches siempre la voz de Dios. Y que Él siempre escuche tus oraciones. Que Dios siempre esté contigo. En cada momento de este año. Para que puedas vivir el continuo presente en su presencia. Disfrutando el amor que Él nos da. Y que sea Él quien el día de hoy y cada día de este año te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mejor día de tu vida. No el ayer, no el mañana, sino el presente. Aprendamos a disfrutar el presente que es un presente. Un regalo de Dios para nosotros. Vivir en la eternidad es vivir en un continuo presente. Despierta y disfruta tu vida. Que para eso Dios te le está dando. Vívele en el amor y en la paz. Que tengas un excelente inicio de año.